y muy buena gente youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos en qué es mejor una pc gaming o una laptop gaming bueno vamos a ver un montón de factores estéticas calidad-precio y refrigeración rendimiento todas esas cosas vamos a ver en este vídeo así que si no sabes que es mejor esta persona la laptop gaming o una pc y quédate hasta el final del vídeo que te voy a resolver todas esas dudas después vas adelantando 5 10 15 lo que sea y te vas perdiendo parte del vídeo y después yo digo algo importante y vos te lo perdés y al fin terminas eligiendo la peor opción que se va a acomodar a tus posibilidades o que si sos nuevo por acá en mi canal de youtube te invito a suscribirte si no es un contenido diario y muy variado a veces subo minecraft a veces formas de hacer cosas así de pc a veces trucos de pc un montón de cosas así que suscríbete si aún no lo estás seguidme en twitch que estoy haciendo bastante bastante directos diciendo había a tope y unita me salió rico porque está muy muy viola muy bien dicho esto sin mucho más centro comenzamos con el vídeo para este vídeo agarré esta laptop gamer que están bien laptop gaming laptop gamer como le quieran decir en la resta laptop gamer que encontré en la página de compra gamer y aclaro que todos los precios van a estar en pesos argentinos de alguna manera en dólares precio moneda mexicana no sé lo que sea va a ser prácticamente igual pueden hacer la conversión o buscar los componentes ustedes mismos y fijarse si reto no por esto para rentar va a ser bueno o no dependiendo de cada país ok bueno primero tenemos una notebook ok que vemos que un i5 10.300 h 8 llevadas de ram un terabyte de disco duro 128 de ssd una gente que 16 50 ok y después si vamos a las especificaciones como se dice ya las especificaciones no nos dice nada ok no es lo único que nos dice no nos dice ni hertz de la pantalla y de igual manera por ese precio imagino yo que será de 144 hercios y bueno después compra gamer tiene un apartado de rendimiento que es como evaluación del rendimiento del producto en en los conceptos por ejemplo juegos como fortnite tiene dos estrellas y medio más del fin de uno dos coma dos y media el playgrounds battlegrounds una como una y medio y recién hay buenas como si no recién hay buenas estrellas con juegos muy clásicos como el ol que tiene cinco cc go que tiene cuatro y medio pero ven ya gta dos y medio él y ya después el call of duty black ops 4 dos estrellas el apex dos y medios digamos parece que no es una pc que rinde muy bien entonces vamos a ver todos estas cosas un poquito más en detalle ok para esto decidí armar una pc gamer en compra gamer con componentes similares tenemos una madera sus 460 m para intel de décima generación un intel core y 5 10.400 ya sé no es el efe no lo encontré en stock así que todavía bajen unos cinco mil pesos al precio total bueno un cooler ahí porque ya son coolers son bastante malos los de intel una ram de 8 a 2666 megahertz habría que poner 2 por 8 si se quiere un buen rendimiento en algunos juegos eso es tema aparte después tenemos una 5500 x t que le pasa el trapo completamente una 16 50 las 5 mil 6 es muy buena es una 16 50 super más o menos en cosas rinde más que nadie se dice cuenta su pero igual de si está súper bien y de más buena cara mismo los plaques vio están en un aumento terrible estas 5.500 x t creo que a los 35 mil 37 mil besos argentinos ya está el doble casi de su valor que tendría que estar tengan en cuenta eso y en las laptops sino también estar un poco hinchado el precio el almacenamiento bueno le puse un ssd m.2 de 240 y un hd de un terabyte la típica combinación un gabinete con inspire con un cooler y después una frontera de dragón que sirve de dragón son buenas fuentes de 500 watts 80 plus grandes con un precio total de 102 mil pesos ahora ustedes me dicen de falta mouse teclado y monitor bueno vamos a eso en esta pc en voy a tratar de buscar más especificaciones porque ven acá que o sea que no no hay nada de specs de esta pcs en especificaciones no no hay nada o sea miren está vacío completamente así que voy a tratar de buscar más información sobre esta pc en la una otra página para cuando se ejerce una parte de 60 hertz va a haber un problema aunque es que voy a buscar cuando se tiene esta pantalla y ya lo veo bueno después de una larga investigación no encontré nada y no puede encontrar cuando se ejerce en la pantalla pero ya les anticipo que es de 144 por contra una que es un poquito más cara que ésta que tienen 144 hertz así que ésta también va a tener 144 hertz ahora primero como vamos a la pantalla no me hace zoom pero bueno se ve bien que la pantalla es mucho más chiquita que si acá agarraríamos vamos a ver el monitor siendo con el grado que es este si no estoy mal si miren 24 pulgadas así dice acá 15 pulgadas y media prácticamente contra 24 pulgadas ahí tenemos una diferencia de pulgadas terrible por eso también es mucho más alto el precio evidente también este monitor es un milisegundo no tengo una idea cuánto respecto en esto no sé por qué las laptops a veces tienen tan malas especies por placa madre no me dice marca de los discos no me dice o sea no me hice un montón de cosas y no sólo de comprar gamer que lo pongo sino lo que en otras páginas tampoco está hasta la misma la misma cosa entonces es una porquería eso hay otro punto negativo para las laptops de que a veces no está bien las especies o sea para alguien que está buscando una buena laptop por no sé qué placa madre tiene no sabe muchas cosas entiendes entonces si aclaramos un motor sino con el 4 hercios tenga en cuenta que es casi el doble de pantalla bueno no es casi el doble pero se acerca a lo que es el doble de pantalla y ya se nos va perdiendo el precio de la pc después tenemos mouse y teclado que a ver dudo que haya gente que juegue guardar con el teclado que la pusiera a comprar pero con esto nadie va a jugar entonces ya de por sí a estos 156 hay que agarrar un más bueno aunque 203 está por los 3 mil pesos de hecho mire vamos a buscarlo a ver ahí g203 sin stock anoche es el negro que está haciendo que está 3 mil pesos el g203 entonces prácticamente ya la pc se nos va a 160 mil pesos y yo creo que también teclado a poca gente juega con este teclado no creo que no es mecánico ni nada porque no tiene las teclas las kick caps levantadas así que más de lo mismo otro teclado más que comprar por lo que nos queda más o menos un presupuesto 165 mil pesos 164 mil pesos no ve ya tenemos eso y en esta también nos va a quedar por eso hasta un poco menos ahora ahora estamos viendo el tema especificaciones y rendimiento tenemos esta pc es mucho más potente y está hasta mal hecha porque tenemos un procesador que tiene que ser el 10.400 cf porque tiene gráfico integrado y para qué queremos gráfico integrado si vamos a una placa video dedicada pero bueno no estaba en stock así que todavía acá bajenle unos 5 mil pesos más entonces ya calidad-precio ya es mucho más barato una pc game bueno ya pasamos la parte un poquito más larga del vídeo después el segundo la zona que es importante es la refrigeración o sea fíjense lo lo delgada que es una laptop miren es sumamente delgado ok y después un gabinete una pc gamer es mucho más grande bueno acá yo agarré cualquier pc que encontré pura acá ok y vean lo grande esto es que está hecho así o sea más grande al pedo no 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 de hecho sí porque porque los componentes de una pc no va a ser la misma placa de vídeo en este caso una 16 50 se convierte en seguiste no va a ser la misma que va acá que es muy grande una segunda amplia bastante grande es el pequeño obviamente no va a entrar en una esto no va a entrar en cada componente está hecho a medida el procesador la ram capas son cosas que si son más o menos iguales pero una manera todo está hecho a medida todo está hecho mediosa por la placa de vídeo está hecha medida acá y es mucho más pequeña entonces por ende se pierde un montón de rendimiento en las laptops pero un montón o sea se pierde demasiado rendimiento y esto es una laptop de gama media no es la gran cosa se entiende digamos y sabiendo la que se teca tenés que meter la que vídeo procesador almacenamiento de hecho totalmente mentores y vos y acá pasamos al tema del lucre y si vos después esta pc suponete que en tres años o dos años lo que sea la que se actualiza la placa de vídeo el procesador porque por x motivos que el esposo acá no puedes sacarle la placa de vídeo y poner otro sí creo que se puede poner una placa de vídeo externa vía usb o no sé qué pero de igual manera es un lío hacerlo y el rendimiento me parece que todavía no va a ser siendo el mismo creo que si alguna se puede aumentar la ram y almacenamiento pero es mucho más lío por algo las pc gamers son tan grandes del gabinete además de la refrigeración tengan en cuenta que esto es mini por el mismo tema están todos los componentes super pegados no hay no hay ventiladores lo más probable o sea no hay ventiladores muy potentes entonces pudiente las temperaturas un poco estamos en streaming jugando fortnite las temperaturas van a ser muy altas acá con este bien de específicos por ejemplo este acá si tiene varios coolers entonces ven bien acá tienen el procesador con el cooler no hacer ese procesador con circulación cooler mucho más chiquitito porque por obvios motivos no va a entrar acá y bueno estos curas ayudan en todo el flujo de aire sea mucho mejor y por ende las temperaturas bajen y para buscar el mejor rendimiento de nuestra pc ya hablamos de primero de todo el precio el tema calidad-precio que ganó la pc gamer hablamos de refrigeración también ganó la pc gamer y hablamos de upgrade capacidad de mejorar la pc ganó la persona que puntos buenos tiene una laptop bueno y con esto ya vamos cerrando el vídeo el punto principal que se va acá obviamente es que es portátil justamente vos la puedes llevar a donde quieras aunque me parece medio contradictorio porque muchos dicen si me la llevo de vacaciones ok pero si vos te vas de vacaciones se supone que es para hacer otras cosas o sea si está bueno tenerla pero vos te vas de vacaciones dos veces en el año entiendes para dos veces te vas a llevar esto en vez de llevarte esta pc que es mucho más barata y le ganan rendimiento por muchísimo donde es a eso voy entonces si yo creo y después que cuba muchísimo menos espacio mucho más espacio obviamente para la pc gamer tiene que tener un escritorio para para ella sola acá no hace falta es mucho más compacta pero yo mucho más que yo no le veo más ventaja un personal laptop gamer entonces por la pregunta que entraste el vídeo que es mejor laptop gamer o pc gamer yo desde lo personal para el uso que yo le doy me voy mil veces por una pc gamer por los factores que dije antes sobre todo el tema del upgrade yo me compro una pc antes de una consola para que no me quede corta en tres cuatro años o sea porque me va a quedar corta lo más probable de la pc en tres cuatro años o menos porque no tengo una pc súper potente entonces ahí puedo hacer un cree se entiende de alguna no es por tirar la mala forma de las laptops gamer son buenas no no son malas o sea no no son nada malas de hecho rinde muy bien todo lo que quieras pero estoy buscando algo para jugar algo para jugar bueno era buenos fps es cómprate esto o sea no es tanto no o sea son mucho más costosas sobre todo más en la cama entrada o sea hay pc es justamente gamers vienen con un con un i3 de décima con gráfico integrado y valen 60 mil pesos con 60 mil pesos que haces algo con una rx 170 y 1600 af no hay comparación a veces con los laptops pero ahora si se podría capaz de comprar un laptop si es para trabajo de oficina pero eso ya es otro tema que no me voy a meter este vídeo así que en ese vídeo bueno dejó en la caja en los comentarios y con mucho gusto lo hago entonces continuando yo me llevaría siempre es una pc gamer más rendimiento por menor costo en mi opinión es mucho más estética en sentido de que si el gabinete es lindo tiene rgb más estético ya sé no es una cosa muy importante pero ahí está es más estético y digamos pues subgradear con la pc gamer tienes mucho mejor refrigeración obviamente mientras vos les pongas coolers tiene muchísimo mayor rendimiento y todo repito no es por tener la mala a la laptop pero la verdad es mucho mejor una pc gamer de escritorio así que bueno hasta acá llega el vídeo del día de hoy espero yo que te haya encantado sobre todo que te haya jugado un poquito a decirte por qué hacer cualquier otra duda me la puedes comentar por discos sobre todo eso se hace una charla un poquito más prolongada que me vas a hacer varias preguntas porque digamos es muy complicado responder por comentarios de youtube así que unite es un link que es un botón y listo y bueno y ahora sí sin nada más que decir chau chau y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.